Bueno, pues aquí estamos de nuevo para retransmitir la partida de Kevin, TDS y de Pavlov. Buenas tardes, Móncares. Hola, buenas tardes. Acaba de comenzar la partida, aún no han salido de las fuentes. Y a ver qué nos depara esta. Esperemos ver otra gran actuación de nuestros compañeros. Y cómo se desarrollan las cosas. De momento en los picks, ¿qué opinas de los picks? Bueno, pues tenemos a Pablo con Leblanc, que le ha venido muy bien en la anterior partida. Lástima que los objetivos no se cumplieran. Tenemos a Kevin con su habitual Talon, que va, como siempre, a la línea de top. Donde se va a enfrentar con un Brand, que... porque Yasuo se ha cogido la línea de medio. Veamos lo que nos deparan nuestros amigos. Parece que hay hostilidades ya, se está la gente tanteando a level 1. Esa karma que pega Varus. No le ha hecho tampoco un daño excesivo, pero... Es de Panda Monster que va a ser la nada. Mira, mira, hay hostilidades en línea de voz. Panda Monster como... Es una Syndra Support, ¿eh? Syndra Support, no estamos habitados a verla en esa línea. Un Doran y dos Potis, una de cada. Y Karma, que se ha cogido su guard, para tener más visión de mapa, claro. Los Trinkets que no se han olvidado de cogerles, ninguno de los dos equipos. Entonces, podemos decir que es una Syndra Support, ¿no? Como solemos hacer. Por cierto, Varus, que ya ni corto ni perezoso, en un Trat en el que apenas ha recibido daño, ya se ha tomado su Potis roja, para no tener ningún tipo de sustain en la línea. Twitch, que ha hecho lo mismo, para no tener que bloquear. Al momento de sobra, a irse, volver y no consumir esa Potis. Y, bueno, pues veremos. Están echando una mano con el Sapo. Y Kevin, por su parte, le está echando una mano a Warwick con el Blue. Extraño comienzo, el de ese jungler. He decidido empezar por el azul. Entendemos que es para que no se quede sin banal a lo largo de todo su jungleo. Y entendemos que va a ser el primer gankeo, seguramente, en la línea de bot, a ver si se atreve. Si, además, un jungler estará en cada punta del mapa, no habrá posibilidades de countergans y las rutas que siguen son las lógicas y las normales. Ya veremos lo que hace ese Pantheon y cómo reacciona Pantheon a partir de level 6 con su ultimate a los gankeos de Warwick. Al principio, poca acción en la línea de top. Están intentando farmear. Kevin siempre demasiado pushada a su línea, así que le está desgastando Brand. Con ese rango que tiene, suben de nivel en la línea de bot. Sí, pero a Kevin eso es algo que no le importa en exceso. Que tiene el fresco cristalino y tres potis rojas. Y a pesar de ello, pues no se toma ninguna. Porque es innecesario, o sea, es mejor estar a 200 o 300 de vida y ya está. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Esa línea de bot del equipo rojo que está sufriendo muchísimo. Están recibiendo un severo castigo por parte de Varus y Syndra. Y probablemente toca el primer vaqueo del support a base karma que se ha vaqueado. El logo ha hecho lo mismo después de hacerse el blue y el sapo. Sí, porque Warwick ha tenido que sufrir muchísimo en esta jungla nueva. Entonces, claro, dos campamentos y mejor vaqueate porque no puedes hacer más. Pablo, que creo que está caído. Por lo menos eso parece. Le castigan los minions con dureza. Le están bajando la vida. Efectivamente. Efectivamente. Pablo tiene problemas de conexión. Luego le preguntaremos qué es lo que ha sucedido. Mientras tanto, el lobo tranquilamente se sigue haciendo en su jungla. Uy, madre mía, como Kevin está recibiendo. Miralem, 27, que se siente fuerte, se siente cómodo. Le saca cuatro solamente de farmeo. Eso es buena señal para nuestro compañero. Pero veamos en lo que nos depara este top. Yo creo que tiene un matchup que se lo está tomando con calma Kevin. Está como pensando, ahora pokeame y hazme daño. Que no te preocupes, que ya vendrá Paquito con la... Ojo que Yasuo va para abajo. Y todos sabemos lo que es ese talón. Yasuo decide bajar. Pues madre, pero la Syndra está muy tocada. Yasuo con level 4, que claro, como no tiene nadie enfrente. Syndra que falla perfectamente el Smythe. Ese Varus que flasea para llevarse la kill de Karma. Varus que se lleva a un... Digo, Yasuo que se lleva a uno. Y probablemente se engancha con el remolino. Está condenada. Pues una kill para Yasuo y otra kill para la rata. Doctor Denio y Loyo92-917. Que se llevan las muertes por parte del equipo rojo. Empezamos con acción. Minuto 5 y 3 baja ya. Empieza a distanciarse un poco de oro el equipo rojo. Atención que está entrando por detrás Yasuo. Les quiere recibir Pablo con una alegría. Uh, al tío que estaba esperando las hierbas. Va a tener que entrarse para atrás. Ha gastado sus teclas. Sin más problemas. Excepto para Yasuo. Tiene el rato de Pablo de que... De que ese Panteor ha gancado con prácticamente nada de maná. Y no ha podido continuar con el combo de daño. Así es que solamente ha sido un stun y recibir un par de basic attacks. Muy, muy bien aguantado ese flash por parte de Pablo. Al comprobar que el daño de Panteor no podía bajarle. Ha dicho, pues pínchame el culo que no me importa. Pablo level 5. Yasuo level 4. A pesar de haber estado FK a Pablo. Está con un nivel más que su compañero de línea. Sí, pero eso ha sido debido al roaming que hizo Yasuo. Que Pablo no siguió. Y recordemos que en ese roaming Yasuo logró sacar una kill. Entonces que si pasa factura eso y la logra aprovechar. Se le puede complicar la línea a nuestro amigo Pablo. Pues seguimos ahí observando la línea de bot de Pandamonster. Que sigue ahí quitándole farmeo a su carry. Quieren pulsear cuanto antes mejor. Esa karma va a recibir el castigo. Les tira la ulti con la kill. Consigue escaparse gracias a su escudo. Y se va a tener que baquear de nuevo. De momento perfectos. Todos y cada uno de los stun que he visto tirar a Sindra. No ha dado a nadie aún. Yo creo que es como para intentar baitearles. De ahí, ahí, mira que no doy, que no doy. Pero cuando te dé, amigo, cuando te dé. Uf, cómo te confíes. Quizás sea parte de su estrategia. Ojo, que bajan dos para la línea de bot. Y creo que le ha quitado exactamente 300 de vida a Bran. Con todo el combo. Muy malas noticias para nuestro amigo Kevin. La línea de bot que va a haber acción. Va a haber acción. Entra Yasuo, entra Panteón. De Pandamonster que tiene los días contados. Se intenta escapar a través de las hierbas. Muerte asegurada y el carry que lo tiene difícil. Se tira la flecha y va a poder escapar si no le tira el tornado. Tiene suerte que ya solo tenía el tornado cargado. Y no lo ha podido ofrecer de ninguna manera. Eso le ha facilitado la huida. Sin embargo, su support, pues ya es la segunda vez que cae. Y un 0-2-1 para The Pandamonster que no está cuajando su mejor partida. No, no. Mira, lleva 29... Bueno, Twitch tampoco se puede decir que esté haciendo... Atención que otra vez salió en la línea de medio. Entra Yasuo con todo. A Bill Pablo le bloquea con el viento. Y no pasa a Mayores. Lo vete. El parmeo está siendo fascinante. O sea, que yo estoy viendo aquí el top parmer de la partida. Se ha comido. Atención Pablo que está a punto de morir. Madre mía, se acaba de librar de una buena. Yasuo le había tirado el poliedredón. Recordemos que este calza un edredón de plumón nórdico. Que hace estragos en todos los sonponeses a los que se enfrenta. Farmeo de Temporial Crusade. Tranquilamente, farmea. Twitch se tuvo que baquear. El top parmer de la partida. Temporial Crusade que lleva 37 creepies. El siguiente... Y una muerte. El siguiente que más lleva la partida es un Yasuo que va con 29. O sea, esto... Minuto 8 o 25 no se puede pedir más de 37 creepies. Como castigan a esa karma. No la dejan hacer nada. No puede soportear a su carry. Es Otich que está sufriendo más de la cuenta en la línea. No puede farmear. 14 creepies. Una muerte, eso sí. Karma que se mete dentro de las hierbas pensando que no la ven. Atención que vuelve a recibir el castigo del carry de la línea de bot. No sé si has visto la línea de top. Es aquí el que se acaba de llevar Brand contra nuestro amigo Kevin. Que no ha podido hacer nada contra el combo completo de habilidades del hombre de fuego. El replay de esa muerte. Ahí vemos como le castiga duramente. Le tira el ultimate y muere. Ahí hemos saltado. Pues vamos a estar directo. Atención que ellos te salen en medio. Oh, qué bien ha hecho Pablo. De pata monstruo que ha dicho estoy harto de morir en la línea de bot. Me voy a ir a la línea de mid. Y ha echado una mano a nuestro amigo Pablo con Leblanc que se lleva la kill. Atención al ultimate. Con su mitiquísimo Leblanc. Ultimate de Pantheon y Syndra que vuelve a caer. Ya no nos sorprende esto ya. Está siendo ya muy habitual. Ulti de Varus al support. Muy bien tirado para que así Twitch mientras tanto pueda defenestrarle utilizando el suyo. Grandísima utilización de su ultimate. Warwix que puede morir también. Si comete el error de meterse debajo de la torre Doctor Denio probablemente se come el ulti de Warwix y... Y guardia. Pero bueno, se ha parado muy bien a tiempo. Gastó el ultimate ya Warwix. Se tuvo que echar para atrás. Vaqueo del support. No, no, no. Lo tiene ready. Ah, lo tiene ready. Sí, acababa de subir al level 6. Pues no, se ha llevado. Aquí está Pablo en la línea de medio. Intentando... Digo, Kevin intentando echar una mano a su primo Pablo. De Panda Monster que se suma al acoso y derribo de la línea de mid. Pero aquí aparece Brand. Falla el rosco, sí que acierta la Q. Un daño mínimo. Hoy no se sufre el stun. O sea, que bien. Cuidado que Yasuo tiene cargado el remolino. Se lleva a Pablo. No lo coge. No utiliza el ultimate con ese remolino. Muy, muy bien visto por parte del mid lane. Alquian decide que es el momento de hacerse el dragón ya. Minuto 10, 50. Decide que hay que solearse ese Drake. Acude Karma en su ayuda. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Pablo se ha dado cuenta. También me da su lado. Acuden Talon y LeBlanc. Que son nuestros amigos Pablo y Kevin. Bueno, en principio no creo que tenga mucho problema aquí por rojo con hacerse este primer dragón. Efectivamente. Efectivamente. Y atención Pablo. LeBlanc entró y lo intentó, pero el Smythe muy atento. Panteón que tiró el Smythe a tiempo y no hubo mayor complicación. Panteón con un 2-0. Sacando bastante ventaja ya en la jungla. A Warwitz. Tiene hecho el ítem de jungla. En este caso el correcto. Warwitz que si le ve sus actuaciones está ejerciendo el mitiquísimo paso del Ricky Martin. Yo cada vez que le veo que se acerca a alguien. Da un pasito para adelante y un pasito para atrás y no sabe si entrar o irse. Miratwitz, miratwitz como se intenta acercar a Sibana. Se ha dado cuenta del otro equipo. Decide volver para atrás. Y Warwitz que viene con todo. Warwitz que viene con todo. Cae ahí en las garras de Asuo. Pablo que mata a Brandt. Y Asuo a su vez que mata a Talon. Acaba de caer Warwitz. Pablo que se acaba de espanturar contra la pared utilizando la W. Ahora mismo Panteón le tira un Smythe para ralentizarle. Le sacan la pasiva a LeBlanc. Creo que están siguiendo la equivocada. O sea que Pablo no se logra salvar. Y el support que acaba de matar a la de Carrick del equipo azul. El support del equipo rojo. Finalizando la inútil y mísera vida. Eso quiero verlo. Eso quiero verlo. Vamos a ver el replay. A ver qué es lo que ha sucedido en la línea de bots. Ahí vemos cómo se lanza el carry. Le pega duramente. Se tira al arco. Exenciones. Madre mía. Cómo le suciona toda la vida. Con la W. Y ya le mata definitivamente con un basic attack. Muy bien esa karma. Muy bien esa karma. Me ha gustado mucho cómo ha defendido ayer ataque. ¿Crees que quizá... Que me extraña. ¿Crees que quizá Varus pudo haber hecho algo más en ese strade? Pudo pero no quiso. O hizo lo correcto en cada momento. Pudo pero no quiso. Lo dejó para más tarde yo creo. Por cierto. Que no hemos comentado esto. El perender. Es una habilidad de invocador. Es fundamental en esto. Tres personas. Leblanc, Varus. Que es la de carry y Talon. Ambos tres. Gastan un prender en sus hechizos de invocador. Sí. No quiere ni el curar absolutamente nadie. No lo han considerado por favor. Y es que noar también es algo que da igual. O sea si tú vas de support con Syndra. No hay nada más que comprarte una barrier. Porque así ayudas a tu carry. Echándote tú mismo una barrier. Es muy muy útil. Warwick que se nos queda por ahí con su level 6. Level 6. Warwick que está por ahí. Varus que si entro o que si no entro. Warwick tira el ulti. Muere Warwick. Ahora Karma y Twitch que van persiguiendo al Varus superviviente. Y Varus dice que toma las de Villadiego. Pero atención que como Panteon tenga ulti. Y está cerca de la bot lane. Quizá a ese Varus. No. Parece que a Panteon le da igual. Que se va a hacer sus lobos. Dice para qué. Si estoy en la rana y tengo al tío de bot a 300. De vida. No me voy a molestrar en tirarle el ulti en la cara. Y me va a hacer. Yashuo como entra a dar de correctivo a Talon. Se le hace bajo torre adiviado. Probablemente él se libre por los pelos a Melsa ese Yasuo. Sí. Pablo que intenta. Perfecto. Perfecto. Sibana que sigue recibiendo. Bastante mejor la de su primo. Sibana que sigue recibiendo. Pues lo que es habitual ya en ella. Un castigo severo. Una bajada de vida importante. Se ha hecho el cinto de gigante para tener más sustain en línea. Que de momento bueno. No le está sirviendo de mucho. Nada pero por lo menos ha sido inteligente. Ya que he muerto pues tres veces en cuestión de 15 minutos. Pues mejor me hago un cinto de gigante. Y así tardan algo más en bajarme. Que no está mal. Otra vez está ahí la carta repertana. La cantidad de la gente suele ser me hago más daño. Madre mía se ha tenido que utilizar el escudo. Porque si no. Bueno se va a Twitch por detrás. Se sigiló. Espectacular Pablo. Espectacular. Se acaba de ver una kill en la línea de top de ese brand. Un gankeo. Realmente son los únicos que están gankeando. Porque este lobo hace. Aparte que morir poca cosa más. Creo que la solución que estabas buscando. Hace de cagar. Sí. Autenticó que le tira al ultimate. En vez de la carta le tira al otro. Van a morir ellos. Y perfecto. Ese lobo ahora. Ha gastado sus teclas en esa persona. En ese personaje. Y Varus que vuelve a ser asesinado. Por el support del equipo contrario. Debido a que ha avanzado con 200 de vida. Y no corto ni perezosos. Se ha quedado metido dentro de la cuja ultimate. Entra con todos. Le da lo mismo. Hay tres abajo. Yo me meto. Quiero matar a Sashibana nuevamente. La mintra. Escaramuza nuevamente. Bueno. Como les está poniendo a todos. Y el lobo que se queda ahí para comerse el remolino más ultimate de Yasuo. Y salvar perfectamente. Un nuevo poliedredón perfecto. Una de DLC ese. 5-2 para Yasuo. 60 creepy. Se está poniendo muy durete ya este Yasuo. Creo que va a ir a comprarse el pelador de naranjas dentro de poco. El lobo no lo veo venir. El lobo era level 8. Yasuo era level 10. Vio clarísimo que podía contra Yasuo. Y dijo. Joder. ¿Cómo coño va a matar un tío que me saca dos levels? Yo aquí estoy para plantarle cara. Yo soy un lobo y eres un samurai. Esto tendría que ganarlo perfectamente. Pero no. Se ha dado cuenta que no tiene ninguna lógica Riot. Y que un chico con una espada es capaz de vencer a un hombre lobo. Atención Panteón. Está esperando el ganqueo en el mid. Pablo que no sé si es que se ha dado cuenta de que está muy avanzado sin torre de protección o qué. Decide recular. Yo creo que reculaba porque tenía a Yasuo activado el remolino. Y Pablo muy observador ha dicho. Mientras no te gastes esa carga yo voy retrocediendo. No voy a hacer que me la líes. Coletas. Como se mueve Yasuo de línea a línea. Buena línea. Aquí está Kevin que parece ser que va a recibir un ganqueo de tres hombres. Y no me equivoco. Yasuo, Talon y Bran. Espérate que están decidiendo recular. Que en lugar de divear a un Talon. Ven más lógico intentar perseguir a una Leblanc. Que está en mitad de la línea de medio. Porque claro, Leblanc es un personaje sin escape. Y tenemos golpes en la línea de bot. Un ulti perfectamente usado por parte de Varus. Leblanc que le hace parte del combo a ese panteón. Y luego rápidamente se ha hecho para atrás porque ha visto venir a Yasuo. Madre mía, Leblanc como ha salvado el culo nuevamente. Va a la salvaguarda, al refugio de esa poderosísima línea de bot que tiene el equipo azul. Sabemos con Warwick que esto aquí no hay un dios que entre. Se come la W de la karma. Madre mía, como está poniendo Yasuo. Ultimate de panteón que intenta meterse también en la movida. Demasiado tarde. Tiene que salirse de allí. No tiene la edad de Creepy. Oh, perfecto stun al Creepy de panteón. Uno por uno para ambos equipos. Atención, cadenas perfectas en la rata. En Twitch. Twitch que está invisible y se va a escapar a 200 de vida. He tenido suerte ahí ese Twitch. Aguantar el burst de amaje que puede dar una Leblanc con un Morelonomicón no es fácil. Vaqueo del jungla... Escasos 50 puntos de vida. Uy, 35. Pero allá que sale corriendo. 35 de vida. Pablo efectivamente no es igual que la de Carrey. Pablo ya tiene sus 4-0. El Carrey tiene su 1-5. Y logico que sobra un poquito más. Yasuo que se viene arriba. Está crecidísimo Yasuo. Le da lo mismo todo ya. Yasuo es el rey del mambo en esta partida. Y razón no le falta de momento. Hasta que alguien le demuestre lo contrario, seguirá actuando como tal. Bueno, 0-3 en línea de top para Kevin. Y un 4-0 de la línea de mid que le va a tocar carrelear a Pablo la partida. No suele ser habitual eso. En este caso... Tenía un pingue al equipo rojo por un segundo Drake. Se preparan. También perfectamente guardeado el mapa, como es habitual. Dos guard puestos en todo el mapa. Uno en el tribus del equipo azul por parte del equipo rojo. Y otro guard del equipo rojo que está puesto cerca de la línea de top en el típico arbusto de río. Y el único guard azul puesto en donde no vas a tener ningún tipo de problema. Porque no te van a entrar por ahí. Y ahora ya que no tienes torre. En el tribus de la parte de top. Segundo dragón para el equipo rojo. Sin ningún problema. Toman una ventaja de 5k. En sin kill lo que entra a Twist. Madre mía, cómo le está poniendo al Carly del otro equipo. Madre mía, cómo le está poniendo a Varus. Si te has dado cuenta, muy valiente ese Varus. Que ha dicho que me vienes el invisible. Que te parto la cara, hombre. Y no pasa nada. Y se ha lanzado directo hacia ese Twitch. Se ha dicho, ¿para qué voy a intentar correr? Yo te parto todos los hocicos. Y no le ha funcionado como lo esperaba. Pero a punto estuvo. De momento el valor es algo que no se puede cuestionar a Varus. Se ha lanzado siempre que ha podido. A por todas. Te puedo decir muchas cosas de él. Pero que faltan huevos no será una de ellas. Atención, Pablo. Cómo se la juega Yasuo con la copia de Leblanc. Acaba de fallar esas cadenas. Quizás sea un fallo impredorable. Tiene muchísimo daño a Yasuo. Madre mía. Aquí viene. Y aquí viene Sintra a ver si palma a ella. Y Kevin que va a morir bajo torre. Por intentar divear a Bran. Que se lleva también al terrible lobo. Que está ejerciendo una increíble presión en todas las líneas. Allá donde va Fedea. Sin duda su presencia. Crucial en esta partida. Pandamaster que se para y se va a girar. Toma. Y se carga a Twitch. Aunque luego Karma hace lo mismo con él. Una Karma fedeada ya. Uy, Kersi está a punto varus. La traducción que vemos abajo en los mensajes. Que el 25% del equipo azul tiene ya la moral comida. La votación para la rendición ha fracasado. Por 1 a 4. El 25% del equipo azul está ya muy desalentado. Bueno, el 20%. Perdón. Está muy desalentado. Vea cómo se come esa última. Varios. Dereza ha conseguido este caso llevarse a Karma por delante. Pero era pasta ya de panteón. Un panteón que lleva 4-1. Varus aquí ha tomado su venganza. Ha dicho que me habrás matado otras veces. Pero esta vez te llevo yo por delante. Muy bien jugado por parte de Varus. ¿Qué cojones? Le sobran a este muchacho. Cojones. Última y otra vez para el lobo. Que se lo lleva por delante. Este lobo va a tener que pensarse en construirse a lo mejor algo de vida. Algo de armadura. Porque daño. No. Inviables. Tienes el ítem de jungla perfecto. Tienes las botas de correr 5. Y tienes un cetro vampírico. Tu 2-5-2 perfectamente se puede convertir con estos ítems en un 8-5-2 o algo así. Porque ahora mismo serás de lo que más daño tiene de toda la partida. Es una cosa espectacular. Además, su farmeo impecable. 25 creepys en el minuto 23. Este lobo está teniendo una presencia espectacular. Brian, mientras tanto, pusea solitario la línea de top. Y Kevin que se logra llevar por delante a Twitch. No obstante. Oh, muy bien, muy bien. Y logra baitear a Yasuo. Que como bien ha comentado nuestro compañero antes, se creía el rey del mambo. Y ha dicho, hay cuatro tíos, pero a pesar de ello me voy a llevar yo uno por delante primero. Y no, no fue así. Ultimate, atención. Y mira, 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 mira a Varus. Mira a Varus que ni se mueve, ni se menea. Se come los mil de daño porque estaba escribiendo y acaba siendo smiteado como un vulgar bufo. Seguramente estaría flameando un poco a su equipo. Luego a ver si nos cuenta Kevin. Es más que probable. A ver si nos cuenta Kevin que es lo que se puede. Es más que probable. Otra vez el lobo que va a morir. O con un 8-3 tienes todo el derecho a flamear a tu equipo. Cuando tú vas 2-8-3 haciendo todo lo posible por carrilear, tienes todo el derecho a flamear a tu equipo. Y Panta Master también. ¡Oh, qué gran jugada! ¡Qué gran jugada de Pantheon! Esquivando ese stun de Syndra con un flash, saltándola luego en la cabeza y quitándola los miserables 200 puntos de vida que tenía en ese momento. Le ha hecho la del pincho de aceituna, la ha trinchado y se le ha llevado a poder. Pues nada, entre las dos interrentes de la línea de bot llevan la mitad de las muertes, algo más, del equipo rival. Sí, 15 en total, ¿no? O sea, 25-14 que van y 15 muertes que han muerto 15 veces que han muerto la línea de bot. Apareció Pablo que castiga realmente la karma, madre mía, cómo se la ha llevado por delante. Es mantequilla para él, karma que pensaba que podía hacerse la torre de bot para intentar pusear, pero apareció Pablo que está muy atento en toda la partida, en todas las líneas. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué crees tú que hará Pablo dentro de unos años o así? ¿Volverá a jugar con su primo Kevin al LOL después de ver que todas las partidas que hace? O sea, miremos el score de Pablo. 6-0-3, impecable, con sus 89 creepies, el segundo máximo farmer de la partida. Y no, es que le va a ser prácticamente imposible carrilar esto porque tiene cuatro zapatos de compañeros. ¡Qué madre mía! Ni los de Mike y Jordan eran tan grandes. El lobo Cage Pizza. ¡Oh, atención, Panteo, que se tira! ¡No, oye, que les va a pillar a todos! ¡Oh, qué bien como les venganza! ¡El único que escapa es Pablo! ¡Varus que cae por novena vez en la partida! Ya el de la tienda le hace descuentos, de la de veces que visita eso. Y Kevin, que no es todo y precioso, se mete. Se mete y se acerca lo suficiente para comerse el ultimate completo de Brandt. Rebozado entre las personas que estaban en la mierda de vida. Y se lleva un doble. Pues esto, muy worth para el equipo rojo. Tres kills por... Cuatro kills por dos. Y torre de medio que va a caer, dejando ya cercana la torre del inhibidor. Que van a por ella también. Va a caer, va a caer. Quedan siete segundos para Warwitch. Bueno, bueno. Varus que ya ha salido. Va directo hacia mid. Se ha comprado las botas de a salvo muy inteligentemente. Porque es lo mejor que puedes hacer ahora. Tu feeling finito y tus botas de a salvo. Nada de robo de vida. No tenemos ningún otro ítem más en Varus. Su 294 no le llega para más. Pero ya ha cogido a Pablo en el top farmer de lo que viene de su equipo. Con 89 creepies cada uno. Efectivamente. Vemos que Yasuo ya tiene su pelado de naranjas comprados. Su feel infinito. A ver si hace de ese lobo un poquito de sushi nuevamente. Cage Pizza que está haciéndose sus lobetes. Y Varus se los está intentando robar. Porque le apetece. Lleva muy poco creepio. Y obviamente pues tiene que... Uh, está teniendo esa calma que la ha pillado con el ultimate de Charon. Va a ser pato de él. Se lo come con patatas. Y se lleva una kill Varus para volver a empezar a dar oro. O sea, muy muy inteligente. Porque dices, va, ya que no doy una mierda de oro. Voy a llevarme una kill para que se me resete. Y vuelvo a darte cientos de oro. Muy muy inteligente por parte de Varus. Atención. Warwits que tenía... A Warwits que se le había activado el bufo de los pájaros. Y tenía encima de la cabeza un oracle. Y ya está dando vueltas media hora. Para que cuando por fin logre encontrar el War. Pierde ese bufo y no puedan romperlo. Ha sido una jugada curiosa. Una de las más curiosas que hubo. Fíjate cómo viene el panteón de nuevo con la dos fiesta. Y al suelo con su pelado de naranjas. El panteón deshace a dos personas al mismo tiempo. Bran que intenta ir detrás de Varus. Ese buro es que lleva el Ignite. Le sigue tirando cosas que prenden. Está haciendo una barbacoa con Varus. Se va a ir calentito. Chasean, chasean. Hasta ahí llegó el viaje de nuestro amigo Varus. Otra vez a comprar a la arena. Muy ward ese dragón. Muy ward. O sea, un dragón. Porque el equipo contrario se lleve tres kills. Lo firmábamos todos. Ojo que pinguean ya Varón. Ayudan Varón a estar pingando. Hay rendición. Pero el equipo azul no comunican. El equipo azul se rinde. Yo no lo veía todavía acabado. O sea, 34.500 de oro a 44.100. Minuto 28. Esto aún no estaba todo dicho. Pero Pablo ha muerto una vez. Y ya se le ha minado la moral. Y ha dicho que prefiero no continuar con esta farsa. Vamos a dejarlo. ¿Te sale continuar? Sí, por supuesto. ¿Puedes contar los daños del equipo? Porque a mí no me sale. Por supuesto. Vamos a empezar por los AD carries. De uno y otro equipo. Y aquí tenemos a Varus. Que ha hecho la friolera cantidad de 8.364 de daño. Frente a los 7.758 que ha hecho Twitch. Ojito. O sea, que Varus puede decir. Pues he hecho más que su AD carry. Y lo puede decir tranquilamente. O sea, muy bien. Tenemos a Pablo que ha hecho 12.407 de daño. Frente a los 15.882 que ha hecho Yasuo. Poco más se puede decir. Ese Yasuo ha hecho lo que ha querido durante toda la partida. Ha romeado muy bien. Muy correcto. O sea, Pablo poco más ha podido hacer. Vamos a ver la línea de top. Tenemos Kevin con talón. Que ha hecho la friolera y escandalosa cantidad de 4.879 de daño. Frente a los 14.674 que ha ejercido Bran. Y los junglers. Tenemos el daño de Warwits. Que no te lo vas a creer. Pero ha sido el que menos daño ha hecho de su equipo. Con 3.251 frente a los 11.582 que ha hecho Pantheon. Y por último los supports. 10.084 de daño para Sindra. Y 10.056 de daño para nuestra amiga Karma. 10.000 de Sindra. Mara mía. Ha estado ahí fuerte. Sí, de hecho ha sido la segunda de su equipo. Que más daño ha infligido a campeones. Solamente por detrás de Pablo. Y bueno, en el equipo rojo ha sido la penúltima en daño Karma. Solamente por encima de nuestro amigo Twitch. Devolvemos la conexión. Cortamos aquí. Quizá empecemos otra partida en breve. Todo depende de si el pobre Pablo está hasta los cojones de su primo. O va a jugar otra con él. Muy bien, muchas gracias Volcares. Y hasta pronto.